¿Qué es la innovación en Bioenergía? Porque persigue y busca de alguna manera un complemento y una alternativa a una fuente de energía que hoy son los hidrocarburos y que de alguna manera son la fuente principal de energía para un sector y una aplicación fundamental como es la movilidad y como es el transporte. Es decir, es en el sentido en el que la bioenergía supone, como decía, no solo una magnífica oportunidad sino también un reto desde el punto de vista de diversificar lo que son las fuentes de energía para un sector que sin duda es motor de crecimiento en la sociedad. Desde el punto de vista de la energía y en esa alternativa fundamentalmente lo que estamos buscando, como ustedes bien conocen, es una alternativa renovable, es decir, de más corto plazo de lo que suponen las fuentes fósiles que fueron generadas de alguna manera en tiempos geológicos. Y la bioenergía pues lo que provee es de una fuente de energía en tiempos a escala humana, por decirlo de alguna manera. Pero en definitiva desde el punto de vista del comportamiento y lo que es el performance o la calidad del producto, pues desde luego el sector de automoción y el sector de movilidad siempre exige los mismos parámetros. En ese sentido y en mi primera transparencia lo que quiero es mostrarles que las alternativas que hoy existen con respecto a este reto de cómo obtener particularmente biocombustibles, aunque nos refiramos en cualquier caso a los biocombustibles líquidos, pero podemos hablar también de biocombustibles sólidos, aunque fundamentalmente me referiré en la mayor parte de mi presentación al reto que tenemos relacionado con los biocombustibles líquidos, pues todo parte de la naturaleza, todo parte del sol, parte del CO2, parte del agua, de unos nutrientes, y de la misma manera que partieron de alguna manera en el origen las fuentes fósiles que están ahí disponibles en el subsuelo y que la sociedad hace uso de ellas hoy en día. Y lo que queremos es de alguna manera obtener fuentes alternativas, pero que nos permitan obtener esos materiales, esos productos en tiempos más cortos. Entonces, desde lo que aparece en la parte más arriba, como pueden ser cultivos vegetales o seres vivos o sistemas vivos superiores, a lo que aparece más abajo, que son las microalgas, en ambos casos aprovechando la capacidad fotosintética y convirtiendo, como decía, el CO2, una fuente de carbono, una fuente de hidrógeno, como es el agua, en cadenas hidrocarbonadas y que de alguna manera por extracción primaria son transformables en esos productos que llamamos combustibles, en este caso biocombustibles, y en otros casos, pues como aprovechar de forma secundaria residuos o restos de esos cultivos, de esos sistemas vegetales y a través de procesos biotecnológicos convertirlos en más cantidad de biocombustibles. Como ven en la parte de la derecha, sin duda, la consideración de sostenibilidad es un aspecto fundamental que no solo podemos hablar en términos de, o no solo debemos hablar en términos de sostenibilidad medioambiental, sino también hay factores económicos y sociales que son fundamentales a la hora de considerar cualquier alternativa y cualquier solución, y particularmente en este ámbito. Es decir, que no existe una sostenibilidad con características de un tipo u otro, sino que ha de cumplir todas las condiciones. En la siguiente transparencia, y como han visto anteriormente, ineludiblemente en gran parte de los casos tenemos que recurrir al terreno, a la tierra, al uso de la tierra. Y por otro lado, como ven ahí también, y son estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía, pues el panorama que hoy tenemos no tiene nada que ver con lo que se prevé que vamos a tener de aquí a largo plazo. El reto, sin duda, es muy importante, es enorme. Como decíamos, hoy en día la industria de los hidrocarburos está sostenida de una fuente. Sustituir y reemplazar esa fuente, sin duda, es un gran reto. Y por lo tanto, todo esto tiene un ritmo que requerirá su tiempo, sin duda. Estamos hablando de que hoy los biocombustibles apenas representan aproximadamente el 2,5% del consumo mundial y que en 2050 eso se puede multiplicar prácticamente por 10 veces y aún así estaríamos hablando aproximadamente, redondeando, en aproximadamente un 25%. Es decir, que todavía quedaría una gran proporción y por eso estoy hablando de los biocombustibles como un complemento a esa solución. Y la parte de la derecha me gusta también mencionarla porque pone en conjugación dos aspectos. Uno, lo que es la demanda de los combustibles y, por otro lado, el uso de la tierra al que me refería anteriormente. Este, sin embargo, solo se prevé que va a crecer tres veces. En definitiva, ese crecimiento de diez veces, por un lado, la demanda y solo el crecimiento de tan solo tres veces en el caso de la tierra significa que tendremos que hacer las cosas de una manera muy eficiente, mucho mejor de lo que estamos haciendo ahora, con mayor aprovechamiento, incluso comentábamos antes, de los residuos. Y es por eso en el que, de alguna manera, el ámbito de los biocombustibles se suma a uno de los grandes retos que tiene la sociedad y la humanidad en el futuro, que es el uso eficiente de los recursos que, sin duda, siempre son limitados. En la siguiente transparencia, como hemos oído ya en varias ocasiones a lo largo de la mañana, debemos de tener una perspectiva abierta a la contribución de todas las alternativas. Y el análisis del ciclo de vida es el que nos debe de guiar, sin duda, en la elección de las mejores alternativas. Es decir, antes hablábamos de la sostenibilidad en términos no solo medioambientales, económicos y sociales, pero también desde el punto de vista del ciclo de vida, efectivamente, en ese balance global que tienen que cumplir las emisiones, la economía, la energía, es decir, no podemos buscar una solución, encontrar una solución alternativa en el que el uso de energía o las emisiones sean superiores a las soluciones existentes. Lo pongo como ejemplo y creo que es importante esta mención, porque incluso algunas alternativas que hoy se están utilizando en ese recorrido hacia los biocombustibles, pues son favorables, sin duda, y son la mayoría de ellos, y se puede ver que en la parte de arriba producen un balance positivo desde el punto de vista de la reducción de emisiones de CO2, pero hay algunas soluciones y dependiendo incluso en una solución particular, particularmente como se puede hablar y en las microalgas o en determinados cultivos, que en función de cómo se desarrolle y cómo se maneje esa situación, pues el objetivo perseguido, sin embargo, produce un efecto contrario. Es decir, en ese sentido, a mí también me gusta hablar más en términos de proyectos o soluciones sostenibles, más de que la solución o el cultivo en este caso o la tecnología por sí mismo sea sostenible. Es decir, es el manejo de la tecnología, es el manejo del proyecto lo que hace que aquello sea sostenible. Las soluciones que estamos aportando, pues las más a corto plazo, sin duda, pues las que tienen que ver, por ejemplo, en este caso con el uso y la extracción primaria de esos aceites, de esos aceites vegetales, que los cultivos acumulan en forma de energía, en forma de aceites, esos aceites los procesamos, los coprocesamos en nuestras instalaciones, y esto creemos que es una muestra de eficiencia en la innovación. Es decir, cómo podemos aplicar los resultados de innovación en el más corto plazo, cómo podemos conseguir de alguna manera resultados con las instalaciones y con los recursos que ya tenemos. No obstante, muchas gracias. No obstante, si esto es lo que hacemos a corto plazo, no hay que olvidar otras cosas, como decíamos antes, desde el punto de vista del reto que tenemos en la sostenibilidad y aplicar y aprovechar al máximo los recursos y, en este caso, los residuos. Esos residuos lignos, celulósicos, si estamos trabajando en ello, de cómo obtener bien etanol como una alternativa a las gasolinas, pero también más productos, porque, en definitiva, los sistemas vivos, o los cultivos en particular, pues nos permiten obtener materiales y, por transformación, sin duda, también otros productos se estudian también de una forma favorable a las alternativas existentes. Las microalgas, sin duda, es una solución muy ventajosa, es una gran oportunidad por los beneficios que puede obtener en el uso de la tierra, en la eficiencia que pueden tener desde el punto de vista de la productividad, comparando, por ejemplo, un cultivo de palma que podría producir, en el mejor de los casos, 10.000 toneladas por hectárea de año, se pronostica que, en el caso de las microalgas, podríamos llegar hasta casi el orden de 200.000 toneladas hectáreas de año. Está a muy largo plazo, los costes todavía siguen siendo la gran barrera, pero, sin duda, ese reto que buscamos en términos de eficiencia y uso del terreno merece la pena apostar y trabajar por ello. Bien, como ven, aquí el reto siempre lo encontramos desde el punto de vista de materias primas, es decir, particularmente en el caso de energía, qué fuente de carbono vamos a utilizar, bien sea el CO2 en organismos fotosintéticos o en materiales carbonosos como puede ser la linozulosa o la biomasa que procede de esos cultivos energéticos, es decir, la fuente de carbono. Y, por otro lado, estamos buscando diferentes materiales, diferentes productos químicos y lo que tengo que decir aquí es que la biología en estos 15 últimos años ha sufrido una transformación tremenda que también puede impactar en el ámbito de la energía. Y el plantearnos el cómo, a través del diseño de unas rutas metabólicas en microalgas, podemos combinar que no siempre están bien alineadas esos dos, ese binomio entre fuente de carbono y producto, pues sin duda para nosotros también produce una gran oportunidad el poder abordarlo. Son tales los retos que estamos abordando desde el punto de vista de tamaño del reto, las alternativas que se producen, algunas de ellas que podemos aplicar inmediatamente y otras que tenemos que desarrollar, que no puedo eludir el mencionar que el papel de las alianzas aquí es fundamental. Y en este proyecto nuestro estamos trabajando desde captar las ideas desde el momento más inicial a través de procesos de Technology Venture, desde lo que es la fundación Repsol a través del patrocinio e impulso a través del programa de Fundo Emprendedores y lo que son las inversiones en startup y pequeñas compañías que están arrancando, algunas de ellas en el ámbito de la bioenergía como Neol Biosolutions o Alga Energy en la que hemos tomado participación en los últimos años. Muchas gracias por su atención. Bueno, en primer lugar agradecer a FUNSEAN por la oportunidad y la invitación a ofrecer esta visión y poder contar qué estamos haciendo de Red Sol en innovación en bioenergía. Y sin duda es una oportunidad magnífica porque la bioenergía es uno de los retos más singulares que desde el punto de vista de la energía abordamos porque persigue y busca de alguna manera un complemento y una alternativa a una fuente de energía que hoy son los hidrocarburos y que de alguna manera son la fuente principal de energía para un sector y una aplicación fundamental como es la movilidad y como es el transporte. Es decir, es en el sentido en el que la bioenergía supone, como decía, no solo una magnífica oportunidad sino también un reto desde el punto de vista de diversificar lo que son las fuentes de energía para un sector que sin duda es motor de crecimiento en la sociedad. Desde el punto de vista de la energía y en esa alternativa fundamentalmente lo que estamos buscando como ustedes bien conocen es una alternativa renovable es decir, de más corto plazo de lo que suponen las fuentes fósiles que fueron generadas de alguna manera en tiempos geológicos y la bioenergía pues lo que provee es de una fuente de energía en tiempos a escala humana, por decirlo de alguna manera. Pero en definitiva desde el punto de vista del comportamiento y lo que es el performance o la calidad del producto pues desde luego el sector de automoción y el sector de movilidad siempre exige los mismos parámetros. En ese sentido y en mi primera transparencia lo que quiero es mostrarles que las alternativas que hoy existen con respecto a este reto de cómo obtener particularmente biocombustibles aunque nos refiramos en cualquier caso a los biocombustibles líquidos pero podemos hablar también de biocombustibles sólidos aunque fundamentalmente me referiré en la mayor parte de mi presentación al reto que tenemos relacionado con los biocombustibles líquidos pues todo parte de la naturaleza, todo parte del sol, parte del CO2, parte del agua, de unos nutrientes y de la misma manera que partieron de alguna manera en el origen las fuentes fósiles que están ahí disponibles en el subsuelo y que la sociedad pues hace uso de ellas hoy en día y lo que queremos es de alguna manera obtener fuentes alternativas pero que nos permitan obtener esos materiales, esos productos en tiempos más cortos. Entonces desde lo que aparece en la parte más arriba como pueden ser cultivos vegetales o seres vivos o sistemas vivos superiores a lo que aparece más abajo que son las microalgas en ambos casos aprovechando la capacidad fotosintética y convirtiendo como decía el CO2, una fuente de carbono, una fuente de hidrógeno como es el agua en cadenas hidrocarbonadas y que de alguna manera por extracción primaria son transformables en esos productos que llamamos combustibles en este caso biocombustibles y en otros casos pues como aprovechar de forma secundaria residuos o restos de esos cultivos, de esos sistemas vegetales y a través de procesos biotecnológicos convertirlos en más cantidad de biocombustibles. Como ven en la parte de la derecha sin duda la consideración de sostenibilidad es un aspecto fundamental que no sólo podemos hablar en términos de sostenibilidad medioambiental sino también hay factores económicos y sociales que son fundamentales a la hora de considerar cualquier alternativa y cualquier solución y particularmente en este ámbito. Es decir, que no existe una sostenibilidad con características de un tipo u otro sino que ha de cumplir todas las condiciones. En la siguiente transparencia y como han visto anteriormente ineludiblemente en gran parte de los casos tenemos que recurrir al terreno, a la tierra, al uso de la tierra y por otro lado, como ven ahí también y son estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía pues el panorama que hoy tenemos no tiene nada que ver con lo que se prevé que vamos a tener de aquí a largo plazo. El reto sin duda es muy importante es enorme, como decíamos hoy en día la industria de los hidrocarburos está sostenida en una fuente sustituir y reemplazar esa fuente sin duda es un gran reto y por lo tanto todo esto tiene un ritmo que requerirá su tiempo sin duda. Estamos hablando de que hoy los biocombustibles apenas representan aproximadamente el 2,5% del consumo mundial y que en 2050 eso se puede multiplicar prácticamente por 10 veces y aún así estaríamos hablando aproximadamente redondeando en aproximadamente un 25% es decir, que todavía quedaría una gran proporción y por eso estoy hablando de los biocombustibles como un complemento a esa solución. Y la parte de la derecha me gusta también mencionarla porque pone en conjugación dos aspectos uno, lo que es la demanda de los combustibles y por otro lado del uso de la tierra al que me refería anteriormente. Este sin embargo solo se prevé que va a crecer tres veces en definitiva ese crecimiento de 10 veces por un lado la demanda y solo el crecimiento de tan solo tres veces en el caso de la tierra significa que tendremos que hacer las cosas de una manera muy eficiente mucho mejor de lo que estamos haciendo ahora con mayor aprovechamiento incluso comentábamos antes de los residuos y es por eso en el que de alguna manera el ámbito de los biocombustibles se suman a los grandes retos que tiene la sociedad y la humanidad en el futuro que es el uso eficiente de los recursos que sin duda siempre son limitados. En la siguiente transparencia como hemos oído ya en varias ocasiones a lo largo de la mañana debemos de tener una perspectiva abierta a la contribución de todas las alternativas y el análisis del ciclo de vida es el que nos debe de guiar sin duda en la elección de las mejores alternativas es decir, antes hablábamos de la sostenibilidad en términos no solo medioambientales económicos y sociales pero también desde el punto de vista de la necesidad del ciclo de vida efectivamente en ese balance global que tienen que cumplir las emisiones la economía la energía es decir, no podemos hacer buscar una solución encontrar una solución alternativa en el que el uso de energía o las emisiones pues sean superiores a las soluciones existentes. Lo pongo como ejemplo y creo que es importante esta mención porque incluso algunas alternativas que hoy se están utilizando en ese recorrido hacia los biocombustibles pues son favorables sin duda y son la mayoría de ellos y se puede ver que en la parte de arriba producen un balance positivo desde el punto de vista de la reducción de emisión de CO2 pero hay algunas soluciones y dependiendo incluso en una solución particular particularmente como se puede hablar y en las microalgas o en determinados cultivos que en función de cómo se desarrolla y cómo se maneje esa situación pues el objetivo perseguido sin embargo produce un efecto contrario. Es decir, en ese sentido a mí también me gusta hablar más en términos de proyectos o soluciones sostenibles más de que la solución o el cultivo en este caso o la tecnología por sí mismo sea sostenible. Es decir, es el manejo de la tecnología es el manejo del proyecto lo que hace que aquello sea sostenible. Las soluciones que estamos aportando pues las más a corto plazo sin duda pues la que tiene que ver por ejemplo en este caso con el uso y la extracción primaria de esos aceites de esos aceites vegetales que los cultivos acumulan en forma de energía en forma de aceites esos aceites los procesamos los coprocesamos en nuestras instalaciones y esto creemos que es una muestra de eficiencia en la innovación es decir, cómo podemos aplicar los resultados de innovación en el más corto plazo cómo podemos conseguir de alguna manera resultados con las instalaciones y con los recursos que ya tenemos. No obstante muchas gracias no obstante si esto es lo que hacemos a más corto plazo no hay que olvidar otras cosas como decíamos antes desde el punto de vista del reto que tenemos en la sostenibilidad y aplicar y aprovechar al máximo los recursos y en este caso los residuos esos residuos lignos celulósicos y estamos trabajando en ello de cómo obtener bien etanol como una alternativa a las gasolinas pero también más productos porque en definitiva los sistemas vivos o los cultivos en particular pues nos permiten obtener materiales y por transformación sin duda también otros productos se estudian también de una forma favorable a las alternativas existentes. Las microalgas sin duda es una solución muy ventajosa es una gran oportunidad por los beneficios que puede obtener en el uso de la tierra en la eficiencia que pueden tener desde el punto de vista de la productividad comparando por ejemplo un cultivo de palma que podría producir en el mejor de los casos 10.000 toneladas por hectárea de año se pronostica que en el caso de las microalgas podríamos llegar hasta casi el orden de 200.000 toneladas hectáreas de año está a muy largo plazo los costes todavía siguen siendo la gran barrera pero sin duda ese reto que buscamos en términos de eficiencia y uso del terreno merece la pena apostar y trabajar por ello. Bien como ven aquí el reto siempre lo encontramos desde el punto de vista de materias primas es decir particularmente en el caso de energía qué fuente de carbono vamos a utilizar bien sea el CO2 en organismos fotosintéticos o en materiales carbonosos como puede ser la linozulosa o la biomasa que procede de esos cultivos energéticos es decir la fuente de carbono y por otro lado estamos buscando diferentes materiales diferentes productos químicos y lo que tengo que decir aquí es que la biología en estos 15 últimos años ha sufrido una transformación tremenda que también puede impactar en el ámbito de la energía y el plantearnos el cómo a través del diseño de unas rutas metabólicas en microorganismos podemos combinar que no siempre están bien alineadas esos dos ese binomio entre fuente de carbono y producto pues sin duda para nosotros también produce una gran oportunidad el poder abordarle son tales los retos que estamos abordando desde el punto de vista de tamaño del reto las alternativas que se producen algunas de ellas que podemos aplicar inmediatamente y otras que tenemos que desarrollar que no puedo eludir el mencionar que el papel de las alianzas aquí es fundamental y en este proyecto nuestro pues estamos trabajando desde captar las ideas desde el momento más inicial a través de procesos de technology y venture desde lo que es la fundación Repsol a través del patrocinio e impulso a través del programa de Fundo Emprendedores y lo que son las inversiones en startup y pequeñas compañías que están arrancando algunas de ellas en el ámbito de la bioenergía como Neol Biosolutions o Alga Energy en la que hemos tomado participación en los últimos años muchas gracias por su atención aplausos aplausos a través de la bioenergía